TEMPO EL TEMPO EL TEMPO EL TEMPO EL TEMPO EL EL TEMPO EL Y ACHO TEMPO 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 EL TEMPO ELика TEMPO ES interceptor AL TEMPO TEMPO TEMPO, TEMPO, ELLA LO PERREA SI PERDELE TEMPO, TEMPO, ELLA LO PERREA SI PERDELE Ella lo perrea sin perder el tiempo, ella lo perrea sin perder el tiempo 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 Tempo, 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 Tempo Ella lo perrea sin perder el tiempo TEM, 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 TEM. Deja que el helicóptero se sienta. TEM, 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 TEM. TEMpo, TEMpo. Ya no perrea sin perder el tiempo. TEMPO. TEMPO. Perre del ciclo